¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡No, no es cierto! ¡Estamos en la gira escolar! Oye, 2023, Ladies and Gentlemen felices porque ya se siente el ambiente, ya se siente a los alumnos esperando, ansiosos, algunos salivando y cómo no, si va a haber agrupaciones como Jafú, que está en la casa, hermanos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy contentos de estar aquí, muchas gracias. Muy bien, Poncho, muy contentos. Oye, encantado de que aparte están repitiendo, ¿cómo ha sido su experiencia subiéndose a un escenario? A ver, se han subido a escenarios como venues especializados en eso, pero siempre hay como un aura especial en las escuelas, ¿no? Sí, de acuerdo, la verdad es que el público que más se prende de todo son los alumnos de escuelas. O sea, hemos ido a cantar a varias escuelas y siempre tienen una energía impresionante. O sea, sí se siente diferente que un concierto normal. Que, a ver, ahorita platicando con Jafú, bueno, me estaban comentando acerca de que, pues, tienen la vida de conocerse. Mejores amigos, la vida los unió, el amor por el arte y la música los une. ¿Estuvieron juntos alguna vez en las aulas? Sí, de hecho, Emilio y yo nacimos con un día de diferencia. Nuestros papás se conocieron en el hospital y, bueno, de ahí estudiamos prepa, carrera, primaria, secundaria, todos juntos, la verdad. Y siempre nos había apasionado muchísimo la música, así que fue algo que siempre nos llamó la atención. Y, bueno, empezamos esto ya de una manera profesional hace cinco años y la verdad es que el camino que ha recorrido ha sido espectacular. O sea, son hermanos de cunero, estuvieron ahí, eran, eran, eran vecinitos. Oye, qué loco. Alguna, alguna anécdota que nos quieran compartir, digo, ya que estamos regresando a las aulas, pero en modo musical. Alguna anécdota que nos quieran contar vividas en la escuela, se hicieron la pinta alguna vez juntos o eran estudiantes aplicadillos. ¿Cómo estaba? Ah, Emilio sí era más aplicado acá, pero, no, la verdad es que tenemos mil historias, la verdad es que, aparte de, como te decía, de estar en la música juntos, creo que lo que une a Jafú y lo que es más importante es la amistad y las historias que tenemos atrás del proyecto, que siempre existe esa amistad y, bueno, historias te podemos contar mil. Oye, ¿y cuánto tiempo tienen ya juntos? Pues, como Jafú ya van a ser seis, seis años. Ok, ya llevan un rato y en esos seis años, el camino recorrido, ¿cómo podrían describirlo? ¿Cuáles son los siguientes pasos para Jafú? Pues, ahorita estamos en proceso de lanzar nuestro tercer disco. Ok. De hecho, hoy sale una canción nueva. ¡Órale! Sí, que se llama Enredado, es el segundo sencillo de este tercero que estamos trabajando, vamos a estar sacando un sencillo a la vez y, por ahí, de mayo, el resto del disco. Buenísimo, pues, bueno, compartan en sus redes sociales para que esta canción que está a punto de estrenarse la puedan escuchar, pero, mira, así como pan caliente. Sí, pues, nos pueden encontrar en todos lados como Jafú-MX y en plataforma estamos como Jafú. Jafú, este, y nada, que vayan todos a escuchar Enredado y Tiempo de Ti, que salió hace un mes, que igual está sonando fuerte y la vamos a cantar hoy. Jafú está a punto de subir al escenario Oye 2023, gira escolar, la verdad es que el ambiente se siente festivo en el aire y continuamos con más. Yo soy Poncho Yesca y estás a través de Oye 89.7. ¡Gracias!